La región Lambayeque se prepara para su despegue y anuncia una serie de proyectos de infraestructura con una inversión de más de 8.800 millones de soles. Durante el Foro Lambayeque Invierte se anunció que se prevé desarrollar iniciativas mediante las modalidades Asociación Público-Privada, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos que permitirán reducir la brecha de infraestructura y servicios públicos en sectores claves como industria, transportes, energía, salud, irrigación, vivienda, entre otros. El anuncio lo hicieron la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, conjuntamente con el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Dichas entidades presentaron una cartera de 31 proyectos de gran envergadura que demandarán una inversión conjunta de más de 8.800 millones de soles. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, presentó cuatro proyectos de asociación público-privada con una inversión de referencial de 1.209 millones de dólares, como el Terminal Portuario de Lambayeque, mejoramiento y ampliación del Embalse de la Presa Limón, Hospital Macrorregional Nororiente y mejoramiento y ampliación del Hospital Regional de Lambayeque. Además, promovió ocho proyectos en activos por 814 millones de dólares en industria, energía, minería, producción, vivienda, entre otros. Y expuso 14 proyectos en obras por impuestos por 889 millones de soles en transporte, educación, deporte y seguridad ciudadana. Los proyectos que van a involucrar el desarrollo de una región que no va sola. En realidad, venimos y hemos tenido especial consideración en poner en esta mesa de trabajo a obras que van a impactar cuando menos siete regiones, además que la región Lambayeque. Este conector, de estos conectores, el Perú probablemente tenga dos posibilidades, uno al sur y otro al norte. En el norte ya se avanzó mil kilómetros, que va desde Paita, incluyendo obviamente Lambayeque, hasta Loreto, en Yurimaguas. Con 500 kilómetros ya estamos en el Amazonas, pero a Dios gracias tenemos a un ministro visionario como Raúl Pérez Reyes, que ya firmó un convenio mientras se hace el tren desde Yurimaguas hasta Iquitos. Se ha hecho mediante un trabajo con la cooperación japonesa de conectarnos a Sarameriza y creo yo que el siguiente paso va a ser hacer un puerto en Sarameriza, porque Sarameriza tiene el brazo más gordo que tiene el Amazonas, que es el río Marañón, con más de 10 mil millones de metros cúbicos. Y eso representa realmente la navegabilidad para conectarnos en un corredor bioceánico, económicamente factible, pero más que económicamente factible, necesario para la sobrevivencia del planeta, queridos amigos. En ese contexto tenemos tres componentes en los que voy hoy día a hablar del proyecto Lambayeque Macrorregional Nororiental. Primero, la conectividad bioceánica. Segundo, asegurar alimento para el mundo. En plena crisis, en plenas guerras, el alimento escasea. Casi 4 mil millones de seres humanos ya no tienen accesibilidad al alimento, que el Perú puede abastecer juntos con Brasil. Y el tercero, no dejar de lado a la minería. Lambayeque no tiene minería, pero sí puede ayudar a la minería de sus hermanos vecinos. Porque tenemos también un proyecto al respecto, y esto va a representar, queridos amigos, un antes y un después, para poder fortalecer Paita, Lambayeque y Chancay. A su turno, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas, presentó el proyecto Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos, a concesionar mediante la modalidad Asociación Público-Privada, con una inversión referencial de 53 millones de dólares. Así como 4 proyectos en activos, en transporte, cultura y ganadería, por 54 millones de dólares de inversión estimada. Chiclayo, que es la quinta ciudad más poblada del Perú, tiene como las actividades económicas fundamentales, el comercio, el turismo, la gastronomía y la agricultura. Hoy tenemos alrededor de 800 mil habitantes. Nuestra cartera de proyectos, que como pudieron apreciar en el video, consta de cinco en esta oportunidad. Un terrapuerto metropolitano, nuestro terminal terrestre interdistrital, nuestra planta de residuos sólidos, nuestro centro cultural y de convenciones, y nuestro camal municipal. Y una característica bastante importante y fundamental, que en la modalidad de proyectos en activos que traemos esta mañana, todos los activos para poder hacer la inversión, son de propiedad municipal y se encuentran debidamente saneados. Tenemos el terrapuerto metropolitano, Igualmente, porque hablamos de conectividad, este hub potente requiere de conectividad, requiere de ordenamiento, y este terminal interdistrital, cuya área también es propiedad municipal, es para que precisamente podamos operativizar el flujo hacia cada uno de nuestros distritos de la provincia de Chiclayo. El sistema integral de gestión de residuos sólidos. Venimos trabajando ya de la mano con el Ministerio del Ambiente en lo que significa nuestra planta de residuos sólidos. Necesitamos este hub del norte, que tenga esta planta de tratamiento para poder tener esta ciudad amigable, esta ciudad limpia, esta ciudad accesible, para poder recibir en mejores condiciones a todas las regiones del norte del país. Un centro cultural y de convenciones de Chiclayo. Si vamos a tener este flujo que cada vez va en aumento de las regiones del norte, Chiclayo tiene que abrir sus puertas para todas aquellas convenciones, foros de tipo comercial, de tipo educativo, con los agroindustriales, las instituciones, los universitarios, los estudiantes, los profesionales, van a requerir en Chiclayo el poder realizar todo este tipo de conectividad en las diferentes temáticas. Y para ello, les presentamos a ustedes este proyecto en activo, Centro Cultural y de Convenciones de Chiclayo. El Camal Municipal. Ir a Chiclayo definitivamente nos lleva a pensar en nuestra rica gastronomía. Porque en Chiclayo unimos la historia con la modernidad. Y si Chiclayo es reconocido en el país y en el mundo por su gastronomía, pues es básico, señores inversionistas, y es bastante comprensible que ustedes puedan y se animen a invertir en lo que significaría nuestro Camal Municipal.